Orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro escuro tembló El bombo con lava iguala Y si alborota quemando Dele chispiar la guitarra Y si alborota quemando Dele chispiar la guitarra Lucero solito Dorte del alba ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama?